Hola, soy Luis Piedraíta, soy guionista, director de cine, humorista, mago y bueno, las desgracias nunca vienen solas, o sea que soy todas esas cosas. Y me piden que os recomiende un libro. Voy a recomendar El Vizconde de Mediado, que es un libro de Italo Calvino, donde cuenta la historia de un noble que una bala de cañón en una batalla lo parte a la mitad y las dos mitades se reconstruyen, no es que se reconstruyan, sino que suturan y cauterizan cada uno de los vasos sanguíneos y esas dos mitades viven vidas independientes por separado y pasean por el mundo haciendo cada una cosas muy distintas. Lo que cuenta la historia es qué pasa el día que esas dos mitades se vuelven a encontrar. Es muy interesante, muy divertido, muy mágico, surrealista y yo creo que os puede gustar. A mí me gustó.